El Club de Ingeniería Ambiental UCIL ha participado en diversas actividades a nivel nacional, entre ellas la Feria Perú Conciencia 2015, organizada por el CONCITEC. Además, promueve viajes a refugios de vida silvestre como los pantanos de Villa. Nuestro planeta atraviesa la mayor crisis ambiental de su historia, siendo el ser humano el principal responsable. Frente a este problema, diferentes grupos vienen desarrollando campañas de concientización con el fin de poner un alto a esta preocupante situación. Teniendo en cuenta que el cambio empieza desde la casa y desde las aulas, alumnos de la carrera de Ingeniería Ambiental de la UCIL se unieron y fundaron un club con el fin de sensibilizar a la comunidad estudiantil. Dentro del Club de Ingeniería Ambiental somos siete miembros, de los cuales se encuentra la presidenta, que es Roxana Estela Vázquez, luego yo me encuentro como director de Relaciones Públicas, luego se encuentra el director de proyectos, en realidad director de proyectos, director de proyectos que es Iván Pizarro, directora de eventos, Milagros Alegre, secretaria Sheila Gutiérrez y dos encargados como directores de comunicaciones, Jordana Acosta y Miguel Asensios. Nosotros comenzamos con la idea de concientizar y sensibilizar a los alumnos de nuestra carrera, que es lo principal, si nosotros como ingenieros ambientales no conocemos nuestra realidad, no vamos a poder actuar por ellos. Es así que a partir del 2015-02 nos consolidamos como club, siendo chicos de cuarto y de quinto ciclo en este momento. Nosotros tuvimos un proceso relativamente largo, ya que se nos hizo complicado realizar nuestras ideas sean las mismas, y presentar un trabajo pulcro a nuestra directora de carrera. Es por eso que gracias al proyecto que les presentamos a nuestra directora, tenemos el apoyo total de ella en todas las actividades que realizamos y en todas las actividades que queremos realizar. Los estudiantes que conforman el club, junto a la directora de carrera, Joan Apolli, realizan diversas actividades de concientización, sensibilización e integración. En la primera feria de CONCITEC, lo que tratamos de hacer fue de explicar acerca de la carrera de ingeniería ambiental, a las personas que se acercaban, luego de eso tratar de explicarles acerca del proceso de tratamiento de aguas residuales en el campo de Pachacamac. Luego, en la feria de Buena Voluntad, nos reunimos varios del club para poder hacer actividades y llegar a los chicos y a los más pequeños. Hicimos juegos lúdicos con los menores con material reciclado. Luego, nuestras alias de integración fueron para conocernos entre nosotros y los demás chicos que nos apoyan. Llegamos a salir a la feria Voces para el Clima, que está en Surco. Luego de eso, fuimos a ver un documental acerca de la contaminación de lagos por minería, que se llama Hijos de la Laguna. Y la siguiente salida de integración que tuvimos fue hacia los pantanos de Villa. Gonzalo Huamán es el presidente de la Comisión de Seguridad Regional y Desarrollo Sustentable del Parlamento Andino Universitario USIL. Y además, resultó ganador del Premio Emprendedor del año 2015. Según explica, ambas experiencias han contribuido a la formación y consolidación del club. Por parte del Parlamento Andino, eso me ha dado herramientas para poder tomar cargos como un líder. Y a través de eso, he adquirido también conocimientos para poder tratar de hacer investigaciones. A futuro, dentro del club, tenemos esa meta, realizar investigaciones científicas. Y con el Parlamento Andino, se basa en tratar de realizar un trabajo de investigación con una problemática actual dentro del Perú. Como emprendedor del año, todas las actividades que realizaba en ese entonces tenían que ver con lo de la carrera de ingeniería ambiental. Entre ellos, me encontraba apoyando a la directora de la carrera en las conferencias que se llaman Los Jueves Verdes, que se da una vez al mes. Lo de la conferencia de Pucalpa también sirvió. Poder formar un club de la carrera, eso también me dio como, se puede decir, un plus para poder participar en el Premio Emprendedor del año. ¡Gracias!